Buenos días, onliners. Volvemos a la carga con una nueva cita onliner. Ya sabéis, nuestros encuentros digitales con profesionales de primer nivel. Hoy nos acompaña Pablo F. Iglesias, experto en nuevas tecnologías. Pablo ha trabajado anteriormente en empresas como Telefónica y Mozilla y actualmente es el CTO de Social Brains. Si queréis saber más sobre temas de ciberseguridad y marketing digital no os podéis perder la siguiente masterclass. Hola a todos, gracias Sandra por la presentación. Me llamo Pablo y quería hablaros hoy de presencia digital enfocada al mundo del desarrollo. He elegido esta imagen, no sé si conocéis a la persona que aparece ahí. es Steve Ballmer, el antiguo CEO de Microsoft. Y bueno, me pareció simpático ponerlo porque tenía una frase que es como ya un meme de internet en el que se ponía súper nervioso, lloraba incluso y gritando developers, developers, developers. Bueno, Steve Ballmer no tenía una visión tecnológica a lo mejor muy acertada, pero la verdad es que la persona lo vivía. O sea, hay que reconocerle que lo vivía, cosa que a lo mejor el nuevo aunque es más enfocado, más correcto para el puesto en el que está, pues bueno, no nos va a dejar estos memes así de simpáticos. Bueno, aquí tenéis un poco de lo típico del autobombo normal. Realmente, la parte que me pareció interesante, que normalmente no lo suelo poner en las charlas, son mis estudios y lo puse precisamente con la idea de que os deis cuenta de que yo también estudié un FP superior, en este caso fue el de desarrollo de aplicaciones informáticas y por tanto la situación en la que vais a estar vosotros dentro de unos meses o dentro de un año cuando salgáis del curso, va a ser la misma que me enfrenté yo cuando salí. La idea de esta charla era precisamente hablaros un poco de algo que al menos yo eché falta cuando estudié el FP y es qué hacer, o sea, como cuando salgamos ahí al mercado, qué podemos hacer para conseguir trabajo. Entonces, a lo que he llegado a la conclusión es que si no tenemos una presencia digital lo vamos a tener bastante más complicado y aquí me gusta normalmente poneros esta frase, que es que sin una presencia online, al final nosotros somos un vagabundo digital igual que en el día a día tenemos nuestra casa física en internet hay que tener una casa digital y más nosotros que nos enfocamos al mercado digital tenemos que obrar y hacer un conocimiento de causa y tener algo que poder demostrar aquí os pongo un vídeo y bueno luego sacamos y 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 ¿Qué es el Ministerio de Educación? Que es un 7,5 más que el año pasado. Y esto, pensar que no estaban contando ni los alumnos universitarios, por supuesto, ni las escuelas privadas. Al final, toda esta gente va a ser vuestra competencia. Y a esas personas hay que juntar también las que venimos y las que ya estamos en activo. Hay muchísima gente que está trabajando en el sector y por lo tanto tenemos que encontrar la manera de diferenciarnos. ¿Por qué debo tener presencia digital? Por aquí os pongo varios motivos. El primero es el aprendizaje. Igual que lo que estáis aprendiendo en el curso está genial, si además lo compagináis con tener un blog o tener un canal de YouTube o lo que queráis, compartir esos conocimientos, ya no solo estáis ayudando a personas que a lo mejor no pueden acceder a estos estudios, porque lamentablemente hay mucha gente que no lo puede, sino que además estáis aprendiendo mejor, porque estáis conceptualizando las ideas e interiorizándolas para conseguir clientes o trabajo. Esto es obvio. Al final, una presencia digital te va a traer mayor visibilidad y por tanto te va a traer más potencialidad de encontrar trabajo, encontrar clientes, incluso demostrar lo que sabemos, lo mismo que dije antes, a nivel de aprendizaje, qué mejor manera de demostrar, y os lo voy a poner de ejemplo más adelante con mi caso, que teniendo algo visible, que pueda estar accesible desde cualquier lugar, irás a conocer. Al final hablamos de visibilidad, de tener una presencia y de poder enseñar las cosas, ya no solo para que nosotros podamos decidir el trabajo, sino que también tengamos la posibilidad de elegir entre todas las opciones que nos van a salir. Hay muchas más, cada uno tiene las suyas, pero bueno. Al final, todo esto se basa en diferenciarse, en tener algo que te haga diferente de toda esa gente que va a estar a tu alrededor. Ahora mismo me estaban comentando que estábamos como 20 o 30 viendo este vídeo. Yo cuando estudié la FP, pues seríamos también alrededor de ese número. De todos los que estábamos, realmente creo que he sido el único que ha tenido una presencia digital. A mí, afortunadamente, y todo como laboratoria, no me ha faltado trabajo. Tengo compañeros que no han encontrado trabajo de esto y han acabado trabajando de lo que les salía. Es un ejemplo. Trabajamos en un sector en el que, afortunadamente, la tasa de paro está, incluso hablan de menos del 5%. Es muy probable que a poco que hagáis las cosas bien, vayáis a encontrar un trabajo. Pero es que, si encima hacéis las cosas un poco mejor, ya no es que vayáis a encontrar un trabajo, sino que, encima, vais a poder elegir el trabajo que queréis hacer. Vais a pasar prácticamente un tercio de vuestra vida trabajando. Joder, que menos que trabajar en algo que de verdad nos motiva. Mi caso, ¿no? Bueno, yo tengo un blog, pabloiglesias.com, como el político, pero con menos dinero. Y, bueno, además es una cosa curiosa porque Pablo Iglesias, bien escrito, con la Y, no lo tiene el de Podemos, sino que lo tiene un mayorista de pescado. Y, realmente, cuando yo lo monté, lo monté por esa razón. O sea, me hice la marca personal de Pablo Iglesias porque ya estaba pillado el dominio. Os pongo ahí que nace como un diario personal. Un problema que tengo yo es que tengo una memoria de pez. Entonces, mi idea cuando monté Pablo Iglesias era tener un repositorio en el que acudir para ver las cosas que iba aprendiendo y que, a lo mejor, se me iban. Es una excusa para seguir aprendiendo. De hecho, lo estaba pensando el otro día cuando lo preparaba y me he dado cuenta que empecé el blog cuando estaba estudiando el FP. De aquella, estamos hablando de hace unos seis años, era cuando el mundo de los smartphones empezaba un poco a madurar ya. O sea, ya estaban en el mercado, pero empezaban a madurar. Y me pareció muy interesante y era como una manera de forzarme a estar atento de todo lo que iba ocurriendo y a plasmarlo. Y, bueno, el blog tiene seis años, pero lo que es la página sí tenía unos cuantos años más y era una página que tenía con idea de tener un porfolio. En este caso, cuando estaba estudiando la carrera, para poder mostrar algo y con la idea, el día de mañana, de mostrar los trabajos que hacía para otros clientes. Bueno, os decía eso, tiene seis años en los que he estado molestando muchísimo, escribiendo a diario. Es algo que no os pido que hagáis porque sé que es de locos, pero bueno, por lo menos tener una presencia, tener algo una vez a la semana, tener algo que poder mostrar con una constancia. Gracias a él, aquí os pongo tres hitos que creo que he conseguido gracias a tener el blog. Gracias a él entré en el programa Talentum. Talentum era y es un programa que antiguamente era solo de telefónica y ahora ya está metido, creo que está Ericsson, me parece que está Siemens, bueno, hay unas cuantas compañías y de aquella cogían a 12 jóvenes de España cuyos requisitos eran que tuvieras una idea, era para montar una startup tecnológica y que estuvieras acabando o tuvieras ya la ingeniería. Yo, como os ponía allí, ya había terminado el FP, pero mi carrera, o sea, yo soy licenciado en Bellas Artes, que ya veis que tiene que ver con la ingeniería. Entonces, tengo claro que realmente yo entré gracias al blog, porque tenía una manera de mostrar que, aun no siendo ingeniero, sabía de las cosas tanto y además me motivaba tanto como para encima dedicarle tiempo para explicarlo a otras personas. Entré a trabajar también en IMAX de Telefónica, de nuevo, también por el blog. Me salió la oportunidad de hacer una serie de entrevistas, porque en estas empresas tienes que hacer varias, y en una de ellas me encontré con una persona, que era el que me hacía la entrevista, que me seguía ya en la página y había visto los tutoriales que había hecho de un sistema operativo que se llamaba Firefox OS, iba a ser el que acabara con Android, no lo hemos conseguido, y realmente fue lo que hice. Desarrolló con parte de Telefónica y otra parte de Mozilla. Yo entré, me pagaba Telefónica, pero realmente trabajaba con los chicos de Taipei y San Francisco. Y bueno, el último es que fui seleccionado para representar a España en una misión, la primera misión tecnológica que hicieron a Silicon Valley. Esto fue hace dos o tres años, creo que hicieron dos, por ahora, me parece. Y de nuevo, pues es eso, cogían a 15 jóvenes emprendedores de España y uno de ellos fui yo y claramente una de las principales razones fue porque tenía un blog, había de esos 15, había dos que teníamos una presencia digital y creo que fue una de las razones de que nos cogieron. El blog, a día de hoy, es mi segunda fuente de clientes. Afortunadamente, ya llevo tiempo con esto y las primeras son las recomendaciones de otros clientes o conocidos del sector, pero vaya, que al final estamos hablando de ingresos que te entran y de gente que te descubre y que al final acabas siendo tu cliente. Con todo lo que ello supone, ¿no? La segunda fuente, cuenta con una comunidad muy activa, de nuevo, por haber sido tan constante haciendo el trabajo, acabas conociendo a mucha gente, mucha gente, muchas personas, no números solamente, que eso creo que no hay nada más gratificante en el mundo y después, mirándolo objetivamente, también acaba siendo negocio porque son gente que te acaba recomendando. Y produce ingresos mensuales pasivos. Yo no vivo del blog, realmente tampoco quiero vivir del blog, me gusta trabajar de consultor, me gusta la consultoría, pero eso no quita que entre 300 y 500 euros me acabes sacando cada mes, por algo que de otra manera lo hago porque de verdad me motiva, porque es algo que, aunque sea de forma indirecta, es un añadido que podéis tener en cuenta y que incluso se puede vivir de ello, si de verdad quisierais. Con lo que quiero que te quedes de esto. Un proyecto digital requiere vocación, eso por supuesto, sobre todo por la segunda razón, porque hablamos de un proyecto a largo plazo y vais a tener que dedicarle mucho tiempo y no va a ser algo que empecéis hoy y el mes que viene o dentro de dos meses o dentro de seis meses os repercuta. Es algo que, sobre todo, tenéis que hacer porque de verdad os motiva. Luego, a la larga, a poco que hagáis las cosas bien, os aseguro que va a funcionar, pero es a la larga. ¿Y qué te ofrece diferenciación? De nuevo, de verdad, es lo más importante, diferenciaros de todos los que estáis aquí, si uno o dos me hacéis caso, ese uno o dos va a tener trabajo y va a poder elegir dónde quiere trabajar. El resto, la mayoría, afortunadamente vais a tener trabajo en el sector, habrá alguno que se quede sin ello, pero esos dos van a poder elegir. Mayor visibilidad, lo mismo, tanto para posibles empleadores, a mí, por ejemplo, en la cuenta de LinkedIn, prácticamente cada semana me entran proyectos. Son muchos proyectos que a lo mejor no me interesan, pero, joder, me están entrando. O sea, si el día de mañana, por lo que sea, quiero cambiar de sector o quiero trabajar otra vez por cuenta ajena, lo podría hacer porque me están saliendo cosas. Y todo esto, al final, es dinero, ¿no? Que, al final, por lo que estamos aquí y, bueno, que se puede vivir de ello, ¿no? ¿Por dónde empezar? Bueno, en la mayoría de charlas siempre digo que la mejor manera de empezar es hacer EgoSurfing. No sé si algunos que estáis aquí sabéis lo que es el EgoSurfing. Bueno, básicamente es buscarlos en Internet para saber qué sabe Internet de vosotros. Es algo que los que estáis en casa lo podéis hacer ahora mientras. Es tan sencillo como abrir una pestaña de incógnito. Os digo una pestaña de incógnito porque sabéis que por cómo funcionan los algoritmos de recomendación de Google, si tú lo abres con tu cuenta, te va a mostrar el historial en base al histórico que tú tienes y al conocimiento que Google tiene de ti. Entonces, dentro que cabe, en la pestaña de incógnito, va a estar enfocado igualmente a gente, por ejemplo, de tu zona, porque ve de dónde estás conectado, pero no es exactamente enfocado a ti. Y puedes ver qué vería una persona, por lo menos, en tu zona respecto a ti. Buscar vuestro nombre, buscar vuestro DNI, buscar el teléfono, buscar los e-mails y a ver qué aparece. O sea, échale un vistazo. Además, mirad por lo menos lo que sea, la primera página, la segunda, y en ese contenido ver qué capacidad tienes tú de modificar ese contenido. Y hay cuatro razones, o bueno, cinco. La primera es que no aparezca nada de vosotros. Eso es lo peor que os puede pasar, porque si no aparece nada, el día de mañana va a aparecer algo y no va a ser de control vuestro. Bueno, y normalmente lo que aparece, qué no es de control vuestro, es malo. Estamos hablando de cosas tan sencillas como una multa de tráfico. Pues se va a posicionar lo primero, cuando busques tu DNI. O el problema que creo que hemos tenido la mayoría, un problema con la operadora de telefonía, que nos cobra más, que además es error de ellos. Pues oye, no llegas a un acuerdo, no les pagas lo que no tienes que pagarle, porque es un error de ellos, acabas en una lista de morosos y eso va a ser lo primero que se vea cuando te busquen. Cuando alguien de recursos humanos o un potencial cliente o alguien que te conoce y te busca en internet, lo primero que encuentra es que tú eres moroso, que no sabes si es porque le debes, entre comillas, 50 euros a una telefónica o porque de verdad eres un bufista. O sea, imaginaos la idea con la que se queda. Eso es la primera idea que se va a quedar de ti. Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Pues lo decía, había cuatro opciones. La primera es tener un canal que sea de nuestro estricto control. Es lo mejor. Cuando hacemos una búsqueda, si buscáis mi nombre, al final lo primero que os va a aparecer es mi página. En la página, si hay un contenido que no quiero que se posicione el día de mañana, lo elimino y ya no se vuelve a posicionar, ya desapareció. Tengo yo el control absoluto de lo que va a aparecer ahí y lo que no va a aparecer. Otra opción, que es la más sencilla, tener perfiles sociales. La mayoría pues tenemos que si Facebook o incluso Instagram o Twitter. Bueno, es una opción en tanto en cuanto realmente tenemos casi el control de toda la información que aparece ahí. Os digo que casi lo tenemos porque realmente tú cuando borras un contenido de tu perfil no desaparece, se desindexa. O sea, el contenido sigue estando ahí, lo que pasa que no es visible para el resto. Eso, en este caso, que estamos hablando de tema de posicionamiento, en este caso es perfecto. O sea, nos da igual. Es verdad que a nivel de privacidad y seguridad tiene otras connotaciones. Pero bueno, para lo que nos vale, sirve. O sea, esto sirve. Y de hecho, la ventaja es que todas estas redes sociales tienen un posicionamiento muy bueno. Entonces, es probable que lo primero que aparezca sea vuestro perfil de Facebook, si lo ponéis con el nombre correcto, o vuestros perfiles, vamos, los tres o cuatro perfiles que tengáis en redes sociales, que bueno, que a fin de cuentas son los tres o cuatro enlaces que va a ver la persona al principio. Contenido creado por nosotros en páginas de terceros. Con esto me refiero a comentarios que hagáis en blogs, por ejemplo, o en foros. Está bien, ya es menos bien que lo que teníamos antes, porque no siempre tenemos la posibilidad de editarlo o de modificarlo, o incluso de eliminarlo. No siempre. O sea, hay veces que sí y hay veces que no. Pero bueno, no deja de ser contenido nuestro. Y bueno, alguna mala que de verdad no lo podemos eliminar, y querríamos eliminarlo por alguna razón, pues bueno, que sepamos que es ponernos en contacto con el administrador y ver si nos hace el favor de eliminarlo. Y por último, contenido creado por terceros. Quitando la opción de no estar, que es lo peor, esto sería lo peor. Voy a ver si puedo volver un poco atrás para enseñaros la imagen que tengo por debajo y os hago un ejemplo con mi propio caso. Mira, bueno, aquí no sé si se verá bien, es un pantallazo que tiene ya como un año y medio, así, de una búsqueda que hice yo mismo buscando por mi nombre. En la primera opción aparecía mi página, la segunda era la cuenta de Twitter, la tercera YouTube, la cuarta LinkedIn, etcétera, etcétera. Con lo que quiero que os quedéis es que si os fijáis, las imágenes destacadas son seis imágenes, son todas mías, lo que pasa que la última pertenece a un vídeo que no lo subí yo. Fue una entrevista que me hicieron en un canal de YouTube y es un vídeo que aunque hablo yo y estoy contando mis cosas, no lo subí yo, lo subí otra persona. ¿Qué pasa? Pues ese es un tipo de contenido del que yo no tengo el control. Imaginaros que el día de mañana, por lo que sea, lo que comenté en ese vídeo, no quiero que aparezca. Pues tendría que ponerme en contacto con esa empresa y ver si me hace el favor de quitarlo. A lo mejor esa empresa ya ni existe o no le da la gana. Ya tendría que hablar con YouTube. YouTube a lo mejor te contesta. O sea, un ejemplo más de cómo incluso alguien que estaba haciendo las cosas bien, pues al final acaba posicionando ese contenido del que no tenía ahora el control. Afortunadamente, os decía que esto es un pantallazo de hace ya tiempo y afortunadamente ese contenido ya ha bajado posiciones porque como genero contenido cada poco ya se ha posicionado otro contenido por encima. ¿Por dónde tenemos que continuar? Una vez que sepáis en qué situación estáis a nivel digital, el siguiente paso es aplicaros el cuento. Y en nuestro caso somos desarrolladores. Entonces, oye, que menos que demostrarlo. Tenemos la capacidad de crear páginas web, tenemos la capacidad, debíamos tener el conocimiento de cómo está en Internet. Opciones que tenemos. GitHub, que por cierto, hace unas horas se dio a conocer que Microsoft la ha comprado por 7.500 millones. Bueno, GitHub, por si no lo conocéis, es el Facebook de los frikis. En Facebook se suben fotos de gatitos, en GitHub subimos piezas de código. Si queréis trabajar en el mundo del desarrollo, yo tendría una cuenta de GitHub por dos motivos. La primera es que quitando los que trabajamos en front-end, que a lo mejor tenemos la ventaja de poder enseñar cosas, o sea, tú al final front-end puedes enseñar una página web, puedes enseñar una aplicación, o sea, algo visual, algo que una persona que no tenga conocimiento os diga, anda, pues vale, qué bonito, ¿no? Quitando eso, que quizás tenemos esa ventaja, los que trabajáis de backend, los que trabajáis de sistemas, o sea, todos los que trabajáis en el sector tecnológico, no siempre tenéis la manera de poder enseñar cosas, porque a lo mejor vuestra obra es código. Aquí podéis hacerlo. Incluso para los de front-end. Yo, de hecho, cuando os comentaba que entrení más de telefónica, yo ya tenía una cuenta de GitHub en la que tenía código subido de cómo desarrollar aplicaciones para Firefox OS, lo tenía ahí, o sea, es una manera muy cómoda y además muy conocida dentro del sector, ¿no? Y después hay otro aspecto que quizás no es tan conocido, y es que subir algo a GitHub te va a obligar, por lo menos, a tener nociones básicas de cómo se trabaja con repositorios o con sistemas de control de versiones. Esto es algo, y no sé si en Ilerna Online os lo enseñaron, pero yo al menos en el FP no lo he visto. Y en la mayoría de las carreras tampoco se da, vamos, en informática, telecomunicaciones, tampoco se da. Y, joder, es algo que al final en cualquier empresa tecnológica os lo van a pedir. Es así, o sea, es que yo no llego a comprender cómo hay ese cambio, ¿no? En la parte de educación normalmente no se suele dar y en la otra parte te lo piden para todo. GitHub funciona mediante Git. Git es un sistema de control de versiones y, por tanto, vais a tener que saber qué es merguear, vais a tener que saber cómo trabajar con un proyecto grande que no se trabaja como lo hacemos con los trabajillos de la universidad o del FP. Así que, es otra opción. Indirectamente ya estáis demostrando a ese posible reclutador que sabes trabajar o que, por lo menos, te has enfrentado a cómo se trabaja con un control de versiones. Siguiente, LinkedIn. Bueno, qué decir, ¿no? Ya a día de hoy el currículum vital de papel de toda la vida ya está muerto más en nuestro sector. O sea, no sé si alguien todavía sigue echando en papel en algún sitio, pero es que en la mayoría de lugares o bien te piden que directamente lo envíes en PDF y ya le echarán un vistazo o en muchos casos ya te piden directamente que tengas una cuenta de LinkedIn en la que te aparezca el currículum. Tenerlo, o sea, es algo básico tenerlo y, además, tenerlo actualizado. Tanto cuando no tenéis trabajo y lo estáis buscando como cuando lo tenéis, por Dios. O sea, no hay nada mejor que llegar a una entrevista, o sea, que te salga una oferta de trabajo cuando tú ya tienes trabajo porque las negociaciones ya están de tu lado. Cuando estamos buscando el trabajo partimos de que la otra persona entiende que nosotros lo necesitamos y ya tenemos más dificultad para encontrarlo. Así que tenerlo actualizado. Os pongo ahí también que si queréis podéis tener un perfil de Infojobs porque, bueno, es verdad que a nivel español también funciona. Si tuviera que elegir entre las dos, yo me quedaría con LinkedIn porque tiene más perspectiva de, sobre todo, grandes empresas, medianas y grandes empresas, prácticamente todas están en LinkedIn. Pero en Infojobs, bueno, pues sí que te pueden salir cosillas y, bueno, es una opción más, ¿no? Enfocada más a nuestro sector, a nuestro país, pero bueno. Y, por último, la web, ¿no? Aunque solo sea para mostrar el porfolio, aunque solo sea la propia web, la propia web ya demuestra que te has molestado. Ya es un porfolio en sí, es un proyecto. Después, el contenido que queréis hacer, pues, oye, que os gusta escribir o creéis que os puede gustar escribir, probad escribir. Que preferís hacer vídeos, que ahora se lleva mucho, os habéis un canal de YouTube y probad con eso. El contenido que hagáis en YouTube lo embebéis dentro del blog. O sea, el blog es vuestra casa. La web es vuestra casa. Así que hacerlo, ¿no? Aquí os ponía, bueno, aquí os ponía un par de diapositivas de ejemplos cuando daba talleres parecidos para gente que no trabaja en el sector de desarrollo, pues, bueno, explicaba las opciones que había en el mercado, que si, oye, blogger está bastante bien para tener solamente un blog, tenemos Tumblr, hay ciertas cosas, pero bueno, en vuestro caso soy desarrolladores, así que, coño, haceros vosotros la web, ¿qué menos? Y una recomendación mía es que partáis de un CMS. Y os lo digo con conocimiento de causa, porque como antes os decía que el blog tiene seis años, la página web tenía más, y cuando hice la página yo la hice con código. O sea, era XHTML, porque de aquí ya no había ni HTML5, era XHTML, algo de PHP, Javascript y CSS. Eso para mantener es una putada. Y además que ahora mismo ya no tiene sentido. Así que partir de un CMS o de un framework de desarrollo, si queréis hacer algo un poco particular. Vamos a hablar un poco de la parte tecnológica, ¿no? Y me voy a centrar sobre todo en WordPress. ¿Por qué? Estos son datos de un estudio que se hizo a principios de este año. WordPress ya representa el 30,9% de las páginas web que hay en Internet. Un 30,9%. Es prácticamente un tercio de todas las páginas que existen en Internet. ¿Qué dices tú? Bueno, faltan dos tercios todavía. O sea, hay mucha más gente que no lo utiliza. Pero, ¿sabéis cuál es el segundo CMS más utilizado? Os lo digo yo, es Joomla. ¿Y con qué porcentaje pensáis que puedan dar? Un 25, un 20, un 15, 5. 3,1%. O sea, más de 10 veces la cantidad de páginas que están hechas con Joomla. O hay mucha gente que estamos jodidos de la cabeza y por alguna razón rara pensamos que para la mayoría, no para todo, por supuesto, pero para la mayoría de proyectos digitales, WordPress se adapta. O algo pasa. Porque es que hay una diferencia bestial. Pensadlo, ¿no? ¿Por qué puede ser? Licencia GPL, software libre. O sea, tú puedes coger WordPress y hacer lo que quieras. Que quieres utilizar el núcleo de WordPress tal cual, utilízalo. Que lo quieres modificar, lo modificas. Que lo quieres utilizar con ánimo de lucro, lo utilizas con ánimo de lucro. Puedes crear desarrollos de terceros. O sea, al final te da una libertad total. Te dan esto y que la comunidad haga lo que quiera. Que tú hagas lo que quieras. Que lo monetices y lo quieres monetizar. Que no lo monetices. Haz lo que quieras. WordPress en su día fue creado para blogs. A día de hoy, y gracias precisamente a ser software libre y tener esa capacidad de modularidad que le permite adaptarse a lo que quiera, podemos crear prácticamente cualquier proyecto. ¿Queremos crear un foro? Lo podemos hacer en WordPress. ¿Una tienda? Lo podemos hacer en WordPress. ¿Una red social? También se puede. O sea, todo. Estos son datos que también salgué este fin de semana. En el market oficial, en el WordPress, hay 55.285 plugins. Esto es pensar que son solo los gratuitos. Y es solo el market oficial. O sea, después hay muchos otros markets, como Zipores, como Envato Market. Hay muchos más en los que se venden plugins o también se ofrecen plugins gratuitos. Sin contar plantillas. Que hay otro mundo ahí en plantillas. O sea, hay una diversidad terrible. Y todo eso es negocio. O sea, ya no solo con la idea de que tengáis vuestra presencia digital, sino incluso podéis plantearos vivir de esto. Se puede vivir de muchas maneras, además. Desarrollando web para terceros. Bueno, aquí pongo desarrollando, realmente sería implementando, que es lo que yo hago. Al final, WordPress lo que te permite es coger WordPress, coger X plugins, coger una plantilla, unirlos, parametrizarlos, a lo mejor tirar cuatro líneas de código y montar un proyecto según lo que quiera el cliente o según lo que quieras tú. Eso es el trabajo de implementador. Por supuesto, puedes desarrollar plugins o temas y vivir de ello. Se pueden dar gratuitos, con publicidad o con lo que tal, o de pago, como expliqué con otro market. Con otros markets que hay. Diseñando servicios digitales. En los dos casos anteriores estábamos hablando de trabajar para terceros. También podemos trabajar para nosotros. Desarrollar algo, un foro, lo que quieras, y ser tú el administrador. O sea, ser tú el que gestiona eso y monetizarlo de alguna manera. Incluso, estamos hablando de una comunidad tan grande que os podéis especializar en algo. Oye, pues mira, yo quiero ser diseñador y lo único que hago es diseñar la plantilla. No la desarrollo, yo solo lo diseño y después el desarrollador se encargará de implementarlo. O mire, yo quiero ser un diseñador de experiencia de usuario. Solo quiero desayunar, oi, desayunar, madre mía. Bueno, también quiero desayunar desde cuando, pero bueno. Solo quiero diseñar la experiencia de usuario que tenga X proyecto y que otros hagan el resto. Se puede hacer, o sea, WordPress te lo permite. Volvemos atrás, ¿no? Presencia digital. Tenemos ya la idea de qué podemos utilizar para crear nuestra casa, ¿no? Ahora vamos a darle un poco de forma, vamos a ponerla bonita. De estrategia. Os pongo esta frase. A los gurús del marketing hay que hacerles el caso justo. Y perdonad, porque sé que aquí hay gente de marketing, pero lo digo con buen corazón. Es decir, es importante que sepáis lo que la gente de marketing dice y más importante es saber cuándo no hay que aplicarlo. Estamos hablando, y recalco, presencia digital. Si tuviéramos una tienda online, las cosas cambian. A nivel de SEO, sí, vamos a tener que hacer mucho SEO. Pero en presencia digital hay cosas que nos podemos saltar, porque vale más que seas tú a que sigas los cánones que hay que seguir, se supone, para estar posicionado. Contenido. Calidad sobre cantidad. Aquí nadie me puede llevar la contraria. Centraros en la calidad. Que no hace falta que escribáis o que hagáis un vídeo todos los días. Uno cada mes, uno cada dos semanas, cuando podáis, pero que haya una constancia y que si sacas algo, que sea algo de calidad. Eso es lo que se valora. Contenido para personas, no para algoritmos. Y aquí, pues eso. De nuevo, no estamos hablando de una tienda. Estamos hablando de escribir para personas. La idea de esto es que tengáis una presencia, que os posicionéis como expertos del sector para que os salga trabajo o os salgan clientes. Y aquí, lo de verdad importante es eso, escribir para personas. Tema de keywords y todo esto, saldrán de forma orgánica. No es tan importante. Sé tú mismo, por la misma razón. Incluso, de hecho, tenemos que diferenciarnos. Si al final hacemos todo como se dice que hay que hacerlo a nivel de marketing, sale el contenido exactamente igual en todos los lugares. Pues no, si tú escribes de una manera o haces vídeos de X otra, es tu toque personal y eres tú. Pues está bien, estamos hablando de presencia digital, está bien que lo hagas. Y sé constante, lo mismo que he dicho antes. A nivel deseo, lo básico. Descripción, título, imagen destacada. Esto WordPress ya te lo ofrece casi todos los CMS, pero bueno, que hay que hacerlo, ¿no? Olvidarse de las keywords y escribir simplemente. O sea, de forma natural os van a salir. El tema este de, no, mira, es que el título tiene que tener máximo 70 caracteres, tiene que incluir la keyword, que previamente la has buscado, por supuesto, en las herramientas de Google Keyword Planner. El primer párrafo es escribir, o sea, simplemente. Disfrutar de ello, o sea, se trata de disfrutar y de aportar, no de volverte loco, no estás creando una receta de cocina, no estás haciendo algo mecánico, estás simplemente creando, ¿no? Enlazar contenido interno y externo. Esto, tanto en artículos escritos como en vídeos. O sea, perderle el miedo a enlazar al contenido, a las fuentes de información, creo que aquí el problema es que muchas veces tenemos la idea de lo que están haciendo los periodistas y hay que darse cuenta que eso no es el camino a seguir, o sea, no importa nada con que reconozcas que tú te has inspirado en otra fuente. Oye, he visto ese tutorial de Pepito que está genial y yo creo que, mira, se puede mejorar con estas cosas. No pasa nada. Si estás aprendiendo, coño, vilo, que estoy aprendiendo, que nadie hemos nacido ya sabiéndolo todo. Redes sociales, pues bueno, esas únicamente las que mantendremos actualizadas. A ver, si abrís una red social, por lo menos darle un poco de coba, no la dejéis ahí, que casi queda hasta peor. Si tú entras en un perfil y ves que no hay nada, es como, vaya de jadez que tiene este, ¿no? Utilizar el sentido común, que es el menor de los sentidos, ya sabéis. Las redes sociales no son la barra del bar y las utilizamos como ello. Yo soy el primero que me encanta hablar de política y de vez en cuando lo hago también, pero antes de publicar, daros cuenta de quién lo puede ver, que esa persona a lo mejor opina muy diferente a ti, aunque esté equivocada, y que además a lo mejor te puede dar trabajo o puede ser un potencial cliente. Entonces, moderar el discurso y que los sistemas que tenemos en las redes sociales, la privacidad, funciona mientras funciona. O sea, en Facebook algo que yo comparto de manera privada, ¿a quién va a llegar? En teoría, solo a mis amigos, ¿no? Pero, y si esa persona etiqueta, si alguien etiqueta a alguien, ya se rompe el círculo. O sea, hay una serie de cosas que muchas veces, aunque pienses que esto lo estoy compartiendo y solo lo van a ver los cuatro compañeros, en Internet no es tan fácil. Entonces, ser consciente de ello, ¿no? Ser consciente de quién puede ver las organizaciones, que me adelanto. Y este, bueno, esto es un tema que os quiero dejar para que penséis. si queréis, en vuestro caso, tener un perfil profesional y uno personal, que es totalmente legítimo, separado, o tener un perfil híbrido en el que mezcle las dos cosas. Las dos cosas están bien. Estamos hablando, como estamos hablando de presencia digital, de una marca personal, se puede mezclar. No es necesario que se mezcle y hay personas que prefieren tenerlo separado y está perfecto. Entonces, bueno, eso es cada uno que elija, ¿no? Os pongo un vídeo. ¡Gracias! 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 El vídeo anterior sí que estaba sacado de contexto. Esto es la pura realidad, ¿no? Lamentablemente. En definitiva, ¿no? No intentes ser quien no eres, pero si demuestras tu mejor cara a nivel profesional. Tienes que saber cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles y aprovechar los dos. No pasa nada por reconocer que no sabes sobre X temas. No podemos saber sobre todo. Igual que, oye, si sé de algo, demuéstralo. Y aprende a hackear la tecnología, pero hackear en el buen sentido, en el único que debería tener, ¿no? La palabra hack realmente lo que define es alguien que le encanta tanto un tema específico que es capaz de utilizar lo que tiene que ver con ello de una manera creativa que a lo mejor no había sido diseñado para ello, ¿no? Os quería poner aquí un ejemplo ya para terminar. Este es el blog de un chaval se llama Twitsy, el blog, y salió hace poco, esto fue hace como dos semanas o así. se hizo conocido porque hackeó el sistema que tiene publicitario de Facebook para conseguir llegar al CEO de la compañía donde quería trabajar, en este caso era de Reddit. Él lo que hizo fue utilizar una herramienta como Facebook Ads que teóricamente sirve para segmentar campañas publicitarias a gente a que tú buscas y él lo que hizo fue conocer también al CEO, al presidente de esa compañía, como para crearle campañas específicas, específicamente creadas para él, demostrándoos los servicios, lo que él era capaz de hacer. ¿Qué creéis que pasó? Pues claro, el CEO acabó viendo eso de tanto parecerle cuando entraba en Facebook, le pidió una entrevista de trabajo y ha acabado trabajando en Reddit. Al final, es un ejemplo de cómo utilizando la creatividad te acabas diferenciando. ¿Cuántos currículums puede recibir el CEO de Reddit? O miles o ninguno, pero a lo mejor ya él ni los recibe. O sea, esto ya tiene su departamento y son los que se encargan. Pero se ha saltado a toda esa gente y él ha conseguido entrar igual que hay miles de personas que les gustaría entrar en Reddit y no lo van a conseguir. Así que bueno, con esto espero que os anime, que os incentive a hacerlo y nada, si tenéis alguna pregunta, para eso estoy. Ruegos. ¿Quién se atreve? Yo te quería preguntar si decidimos abrirnos un blog y decidimos que nuestro CMS será WordPress, ¿recomiendas que al principio lo cojamos en plan mi nombre que he decidido .wordpress.com o que ya desde el principio ya sé que la inversión es poca pero igual hay gente que no se la puede permitir. ¿Tú qué crees que sería mejor? ¿Ya coger tu dominio o utilizar el de WordPress? Lo mejor sería que empezaras ya con tu dominio propio, ¿no? Pero lo que tú dices es una inversión propia, es una inversión mínima, de hecho estamos hablando un dominio suele costar unos 12 dólares al año, es una cosa mínima, pero igualmente oye, cada uno tiene su economía y a lo mejor pues no quieres porque todo el mundo 12 dólares al año tenemos pero que a lo mejor no quieres o le das prioridad a otras cosas. No pasa nada por empezar con un dominio X y luego cambiarlo. A nivel de SEO al principio te va a costar cuando hagas el cambio pero haciéndola correctamente no se suele no se suele resentir mucho y cuando lo vayas a hacer de hecho será porque ya empieza un poco a funcionar el negocio o ya crees que tienes una presencia digital mínima y entonces todavía es una presencia digital mínima tampoco lo vas a notar tanto. Vas a seguir creciendo de forma orgánica porque vas a crecer al ser constante. Eso no te preocupes. Es igual que pasa con el email marketing que muchas veces la gente se obsesiona con no tengo que utilizar una herramienta a lo mejor profesional email marketing para empezar y tal. Oye puedes empezar con algo más mundano y cuando ya tengas unos cuantos suscriptores pasarte a la herramienta potente. Y en todo caso si decidimos coger el dominio ¿tú qué crees que es mejor? ¿Coger un .com o coger un .es que te posiciona a nivel de zona o cogemos los dos y utilizamos uno? No lo sé. Depende a quién estés enfocado. Vas a abrir la charcutería de barrio .es eso está claro. Un negocio nivel global .com si puedes y es un negocio global .com y .es yo tengo .com y .es incluso .eu si quieres o .net si tal o sea ya te digo depende un poco a quién vayas enfocado y si puedes los dos los .es ahora mismo suelen ser un poco más caros andan por unos 20 25 normalmente porque como está el gobierno de España por detrás tiene que llevarse algo pero bueno en principio te digo negocios locales el .es o el punto del país que corresponda negocios globales .com y lo que veas .es si tiene sentido .blog .porn depende Hola Pablo una pregunta hablabas al principio de la charla acerca de la privacidad el ego surfing y demás ¿qué ocurre cuando tú te encuentras en una página en la que hay información tuya pero contactas con el administrador o no puedes contactar o no quieren borrar esa información o no pueden o no tienen acceso o te ponen .sí a ver esto pasa como es que es internet el problema es ese que en internet no hay barreras aunque nosotros les queramos poner en teoría territorio europeo tú tienes el derecho o sea tú tienes que informar primero al administrador y el administrador debería hacerlo legalmente debería hacerlo que no lo que no lo hace el siguiente trámite es ya pasarlo o sea tendrías que poner una denuncia y seguir los cauces legales que tardan meses mientras tanto la recomendación y con algunos clientes que trabajo reputación reputación online sobre todo por ejemplo chicas que han sufrido extorsión o cosas de estas y quieren que desaparezca el contenido lo bueno que tenemos en Europa es que tú a Google le puedes pedir que elimine un contenido realmente de nuevo lo desindexa el contenido va a seguir estando en la página donde está pero por lo menos no va a aparecer en Google y como todo el mundo buscamos en Google pues bueno digo lo bueno entre comillas porque esto tiene dos lecturas tú o yo nos pasa algo le pedimos a Google y en principio nos hará caso pero ¿quién crees que le está haciendo más caso? la mayoría de peticiones son peticiones de políticos de gente que ha estado en la cárcel o sea por cada caso que realmente debería hacerlo porque es un error por ejemplo le pasa a gente tuve hace tiempo un cliente que le criminalizaron por algo que no había cometido y después en los juicios se demostró pero claro había contenido en el periódico en este caso de Aragón en el que ponían que estaba imputado vamos que estaba en trámites por cada caso de esos a lo mejor hay nueve casos de gente que es para ocultar sus fechorías y como ellos a lo mejor tienen más dinero más capacidad de llegar pues a lo mejor lo acaban consiguiendo pero bueno que se puede hacer o sea seguir eso es eso primero administrador luego trámites legales y mientras tanto si queremos para evitar problemas ir pidiéndolo a Google Hola Pablo a nivel de estudios bueno has comentado la particularidad de que has estudiado tanto el grado de desarrollo de aplicaciones como la licenciatura en Bellas Artes me ha parecido escuchar que aparte del tema laboral que has comentado que no hay desempleo o es muy bajo ¿por qué recomendarías a nuestros alumnos estudiar un ciclo enfocado al sector tecnológico o al desarrollo en este caso? mira yo es que tengo un perfil muy raro empecé estudiando telecomunicaciones iba iba a estudiar informática desde pequeñajo y bueno llegué a bachiller y en bachiller me dijeron claro es que tienes las notas muy buenas en matemáticas y física no te metas en informática que en informática son los becarios de los telecos metes en telecomunicaciones me metí en teleco y me aburría mira que sí me encantan las matemáticas pero me aburría como una otra entonces hice un cambio y al final fui a buscar en aquel momento la carrera que había en la que valoraba más la creatividad y la que más valoraban claramente era Bellas Artes fui a estudiar a Madrid porque tenía una especialidad en diseño entonces todo tiene que ver aunque parezca que no y mientras estudié el FP la idea es que eso he visto los dos mundos he visto la parte a lo mejor de ingeniería y la parte de FP FP está bastante más enfocado a lo que se van a encontrar en la empresa a enseñar las herramientas y el cómo se trabaja en la ingeniería normalmente te enseñan la teoría y luego tú como ya sabes la teoría pues al final acabar utilizando una herramienta o otra es aprender es aprender las cuatro cosas de gestión del día a día y ya está las dos opciones son buenas cada uno que valore claro la ingeniería son cuatro años en FP estamos hablando de uno o dos normalmente entonces ya es eso ya depende de cada uno ¿qué recomendaría? pues sinceramente tanto si estudian una cosa como otra que mientras hagan cosas porque al final en una entrevista de trabajo lo que te van a pedir es currículum es que enseñes que te diferencies todo el mundo y al menos aquí en España la mayoría afortunadamente tenemos acceso a estudios si tienes si estudias bien normalmente tienes beca y aunque sea te cubre los gastos entonces tener algo que enseñar o sea que aprovechéis la esos dos años esos cuatro años que estás estudiando para mientras sacar adelante y además tenéis los profesores que seguro que les va a encantar que les preguntéis oye tengo dudas con esto no entra en la carrera pero ¿cómo lo puedo hacer? vale y otra cosa yo he estado curioseando tu blog he visto una entrada que me ha parecido muy curiosa y era como comentabas que el emprendimiento era lo mejor y lo peor bueno la entrada se llama de otra manera yo creo que para emprender un ciclo es una buena es una buena base por lo que tú dices quizás luego acceder a una empresa y ver un poco de qué va el mundo el mundo en el que quieres pues dedicarte o emprender yo me gustaría que nos dijeras por qué emprender o por qué en tu caso está muy claro que has elegido esta vía o por qué hacerlo claro yo he trabajado en pequeña empresa he trabajado multinacional y también por cuenta ajena que es como estoy ahora hay que ver cada uno tenemos como nuestro objetivo de vida a mí por ejemplo una cosa que a día de hoy valoro mucho es el poder trabajar desde cualquier lado y claro es algo que cada vez más en el trabajo por cuenta ajena lo están empezando a incluir pero todavía estamos años luz yo el tema de poder trabajar desde casa o sea para mí es crítico prefiero más eso que cobrar más y de hecho si hubiera seguido en Telefónica porque me ofrecieron de seguir en Telefónica vamos estaría ganando muchísimo más que lo que estoy ganando ahora pero pero es eso es un trabajo de oficina que en mi caso y a día de hoy por lo menos si lo puedo evitar lo lo evitaré después tiene tiene sus cosas malas y eso hay que dejarlo bien claro que parece que cuando habla un emprendedor y como no no todo es perfecto ni mucho menos sin ir más lejos ayer mínimamente se me ha caído un cliente que representaba el 35% de facturación o sea es mucha pasta entonces tú tienes que hacer tu trabajo pero además tienes que hacer el trabajo de comercial tienes que pelearte con temas financieros son cosas que que al final cuando tú trabajas por cuenta ajena tú trabajas te vuelves a casa y te olvidas como mucho tienes que hacer alguna cosilla más porque tienes que llevar algo de trabajo a casa pero no tienes que estar pendiente de oye me han pagado oye a ver tengo que mandarle un presupuesto a esta persona oye a ver este mes como llego a fin de mes o sea hay cosas que hay que ser consciente que representa el emprendimiento lo perfecto que lo probéis o sea que probéis cada una de las cosas emprender normalmente desde cero es muy complicado lo habitual para la gente que estamos con autónomos lo más habitual es que primero ya has trabajado en empresa cojas el bagaje de cómo se trabaja en una empresa y luego pruebes a ir por tu cuenta pero bueno también está la opción de montar las startups tecnológicas ahí vamos le podría dar un taller de toda la mierda que tienes que comer o sea para estar ahí metido pero bueno básicamente y por resumir hay que ser consciente de que si a lo mejor tienes seis meses en los que tienes una financiación de esos seis meses a lo mejor cuatro estás buscando la siguiente financiación y dos estás desarrollando el producto es mucha tensión muchos emprendedores que he conocido incluso yo mismo estábamos viviendo a lo mejor en Madrid en este caso con 500 euros al mes o sea muy jodidos le pasa pero bueno estabas sacando adelante tu proyecto tiene la parte vocacional ¿no? de joder es algo tuyo no es algo de un tercero entonces que conozcáis lo bueno y lo malo o sea no se trata de deciros aquí el emprendimiento es lo mejor y por Dios haceros autónomos como dice el gobierno y va a ser todo perfecto no tiene cosas buenas y cosas malas y que cada uno al final que elija bueno Pablo ya no hay más preguntas muchas gracias al público presente yo creo que le ha gustado y a nuestros onliners estamos seguros que también y ahora sí onliners nos despedimos de vosotros y os esperamos el 10 de julio en una nueva cita onliner con el docente Francisco Castaño hasta pronto gracias bueno Gracias.